Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio de Arabia Saudí será la primera competencia de la temporada 2024 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos Australia regresará a ser la competencia inaugural de la temporada pero a partir de la temporada 2025 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Gran Premio de Arabia Saudí acogerá la primera competencia del calendario de la Fórmula 1 en la temporada 2024 por petición expresa a los organizadores y bueno, a partir de dos años más Melbourne debería regresar a acoger la primera competencia del año como lo hizo históricamente, bueno, el calendario de la Fórmula 1 para el año siguiente ya está completamente definido siendo Bahrein, donde se va a albergar tanto las pruebas de pretemporada como la primera competencia y el calendario sin embargo, esto será bastante distinto a partir del año siguiente y bueno, se ha podido saber que el Gran Premio de Arabia Saudí será la primera competencia del calendario de la temporada 2024 por petición expresa por petición expresa de los organizadores locales la intención por parte del país de Medio Oriente es que se pueda guardar respeto a Ramadán el cual tendrá lugar en el año 1024 entre los días 10 de marzo y 8 de abril por lo que la competencia se disputará previo a ese momento y bueno en 2023 el Ramadán tendrá lugar entre los días 22 de marzo y 21 de abril por lo que a pesar de ser la segunda competencia de la temporada, Arabia Saudí no va a tener este problema para la nueva temporada y bueno, y todo se ha podido saber en el anuncio del gobierno de Victoria donde se situó precisamente la ciudad Melbourne de Australia los cuales emitieron un comunicado informando la situación del Gran Premio de Australia el cual fue extendido hasta el año 2027 y bueno parte del acuerdo prevé que Melbourne acoja la primera carrera de la temporada de Fórmula 1 durante al menos 4 años entre 2023 y 2027 que Arabia Saudí acoja la primera carrera de la temporada Fórmula 1 de 2024 por respeto a Ramadán eso se puede leer en este comunicado y bueno esto traería nuevamente por al menos 4 años el Gran Premio de Australia como la carrera, la competencia inaugural de la temporada y bueno, como sabemos como sabemos Melbourne acogió la primera competencia de cada año entre los días, entre los días 2000, o sea, entre los años 1996 y 2019 con la excepción de los años 2010 y 2000 con la excepción de los años 2006 y 2010 y bueno, sin embargo, luego de la pandemia tanto en las temporadas 2020 como 2021 ni siquiera se pudo viajar a este país y en 2022 regresó como la tercera competencia del calendario y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido